En el programa Zamora Chinchipe Habla se informó que la inversión vial del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Zamora Chinchipe alcanza los 53 millones de dólares en más de 255 kilómetros de vías construidas e intervenidas, como la construcción del tramo 1 del cuarto eje vial Vilcabamba-Bellavista, mantenimiento por resultados de la vía Zamora-Hualaquiza y los trabajos emergentes en la vía Zamora-Loja. Esta construcción vial ha permitido enlazar los centros de producción con los de consumo, fomentando la industria, el comercio y el turismo. Es importante indicarle que para el año 2014 hubo una inversión aproximada de 53 millones de dólares. Para este año se prevé una inversión similar. Dentro del proyecto Obras Emergentes de la vía Loja-Zamora se hizo un alcance a este contrato. El monto aproximado son 3 millones de 600 mil dólares con la finalidad de poder ir concluyendo trabajos que no estaban previstos al inicio cuando se declaró el estado de emergencia. Pues el plazo de terminación de estos trabajos con la última ampliación de plazo que se dio es el 4 de julio. En diálogo con la ministra Paola Carvajal dijo que son 8 mil millones de dólares lo invertido en conectividad vial en todo el país en los ocho años de la Revolución Ciudadana. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha garantizado no solo la construcción de vías asfaltadas, sino también la conservación vial mediante la contratación de microempresas zamoranas que se encargan de la limpieza de alcantarillas, cunetas, mantenimiento de la señalética y atención inmediata de las emergencias que se presentan durante la estación invernal. Estamos realizando todos los días el mantenimiento de la vía, tanto en taludes, la limpieza de maleza y las cunetas y toda la vía que esté bien mantenida de objetos que se encuentren para la mayor transibilidad de los vehículos. En el 2014 finalizaron los estudios de consultoría para obras civiles y proyectos viales, como la vía Zamora-Romerillos de 27 kilómetros, la vía Palanda-La Canela de 43 kilómetros y la vía San Francisco-Santa Clara de 10 kilómetros. Se informó también que están en ejecución los estudios para la construcción de un nuevo puente vehicular en Pitá, en el cantón Llanzaza, y la construcción de un puente en el sector velo de novia en la vía Zamora-Loja. Ante la temporada invernal, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con personal y maquinaria desplegada en toda la red estatal para atender las necesidades emergentes en caso de requerirlo.